Amigos, hoy les vengo a platicar de una leyenda de origen uruguayo. Él es José Leandro Andrade, llamado La Maravilla Negra. Nació el 22 de noviembre de 1901 en el Salto Uruguay. Su madre de origen argentino y su padre un esclavo que logró huir de Brasil e instalarse libre en Uruguay, del cual aprendió tres cosas. La primera, que nunca sería subordinado o visto por abajo por el color de su piel. La segunda, que derrocharía magia en la cancha, tal como su papá hacía en el campo, apegado a los hechizos de sus antepasados africanos. Y tercero, jugaría con un ritmo solo equiparable al que imprimía el tambor en los carnavales. De niño, se mudó al barrio de Palermo, en Montevideo, para vivir con su tía. Tenía una gran pasión por el carnaval, que ofrece la capital, y aprendió a tocar el tamboril. Trabajó en cuanto puro, sin jamás dejar de tocar instrumentos. Lustró zapatos, fue bailarín, afinó pianos y también fue vendedor de periódicos. Es considerado el primer gran jugador negro de la historia del fútbol. Inició como futbolista en un club llamado Misiones, equipo uruguayo fundado en 1906. Su posición fue de mediocampista. Su primer contrato profesional lo tuvo con el club Vista Bella, equipo al que llegó a través del gran capitán uruguayo José Masazzi, quien lo observó dominar un balón en las calles y detectó una elasticidad digna de piernas de goma. Descubrió un fútbol diferente al que él y todo el mundo habían presenciado. Permaneció en este equipo de 1921 a 1923. Masazzi también lo recomendó para jugar a nivel internacional, integrándose a la selección de Uruguay. Andrade fue convocado para jugar en las Olimpiadas de París en 1924. Fue allí donde empezó la leyenda en la capital francesa. Fue la sensación y la bautizaron como Maravilla Negra, ganando la medalla de oro. Posteriormente se integró al equipo nacional, donde jugó de 1925 a 1930, siendo figura descoyante de la gira europea de 1925 y la gira por Norteamérica en 1927. Ganó tres Copas América en 1923, 1924 y en 1926. El 18 de diciembre de 1927 debutó oficialmente ante Rampla Juniors por campeonato uruguayo en el Parque Nelson. Volvió a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Amsterdam en el año de 1928. Jugó defendiendo al Nacional 105 partidos, conquistando seis goles. Jugó con el equipo Peñarol de 1931 a 1935, siendo campeón de liga. Fue campeón del mundo en Uruguay en 1930. Jugó en el club Atlanta, Talleres, Argentinos Juniors y Wonders. Defendiendo a Uruguay, conquistó los mayores lauros que un deportista aspira, siendo de los pocos en el mundo que lo ostenta. Considerado el mejor jugador de la Copa América. Lamentablemente en un partido de semifinal, Andrade se golpeó contra un poste de la portería en una acción defensiva y se lesionó gravemente los ojos. Su carrera comenzó a deteriorarse. Fue un artista del fútbol que podía hacer con el balón todo lo que él quería. Jugó hasta los 36 años de edad y realizó un total de 43 partidos internacionales. Su retiro fue en el equipo Argentinos Juniors. De ahí, su vida se fue en declive permanente. Lamentablemente murió el 5 de octubre de 1957, a los 56 años de edad. El cual solo poseía una cama, un armario y unas medallas metidas en una caja de cartón. Es considerado como la estrella del olvido. Gracias amigos por escuchar esta historia tan interesante. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.